Saludos, buenas tardes, yo soy Juan Carlos García y este es su programa Infalible. Gracias por compartir con nosotros como siempre. Hoy tenemos un tema que quiero que ustedes nos ayuden ahí. Quiero que por favor compartan conmigo esto. Se ha propuesto la pena de muerte para los atracadores. Tiempo atrás hemos escuchado también que se proponía la pena de muerte para los violadores. Siempre hay un tema en República Dominicana. Ahora, ¿usted está de acuerdo la pena de muerte para los atracadores? ¿Usted cree que esta es la solución? Yo particularmente pienso que no. Yo creo que la República Dominicana no está preparada para eso. El sistema judicial de nuestro país no está preparado para eso. Ayúdenme ahí. Y miren, hace poco estuve leyendo que los derechos humanos dicen que la Policía Nacional ha ejecutado en lo que va de año, que ya se está acabando, más de 200 personas en los famosos intercambios de disparo. Señores, en un país donde un chofer tiene 200 multas, no puede haber pena de muerte. En un país donde la gente se parquea donde quiera, no puede haber pena de muerte. Donde un funcionario gana 2 millones de pesos y no pasa nada, no puede haber pena de muerte. Yo entiendo que el sistema judicial de nosotros, no, no, no. Yo creo que no estamos preparados para eso. Y la pena de muerte no es la solución. Solo Dios tiene el derecho a quitar la vida. Es que una gente agarra a un atracador y tiene 15 fichas. Ayúdenme ahí. Yo quiero que usted opine y comparta este video para que los demás también opinen acerca de la pena de muerte en la República Dominicana. Bendiciones.